Aquí está la combinación de la Numbia para seguir gozando con todos. Hoy te vi pasar, de brazos con otro, tú fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días felices junto a ti, a pesar del lodo te llevo dentro de mí. Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi con tu nuevo amor. Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi con tu nuevo amor. Tarde, me arrepiento de haber dejado nuestro amor nuevo, hoy le ruego a Dios que seas tú muy feliz. Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi con ese huevo. Hoy te vi pasar, de brazos con otro, tú fuiste mi amor, tú, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días felices junto a ti, a pesar del lodo te llevo dentro de mí. Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi con tu nuevo amor. Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi con tu nuevo amor. Amor, 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 con tu nuevo amor. Saludos para Camilo, para Junior Mari, para Mochito, el Lurigancho Chacabuchi Camilo, Junior, Inari, Mochito, Lurigancho Puede Willy Gonzalo, déjate de gritarte Síguelo, para Kaori, la viña Buenas cero ¡Ceno! La pequeña Saori Cero producciones La pequeña Saori es la máxima Buenas Nicole, Chile, la gente de San Marcos La gente de la parte alta Aldeano San Marcos Chino Para Calero, Chayapata Janebo Javier Arau, Chito Manuel Las Américas Peladito, la menor de aquí Diego La Honda Porque yo siempre me emborracho y yo no por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi venganza empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito solo a ti Y no necesita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, por ella, por ella San Pedro, la destino Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Mi venganza empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito solo a ti Y no necesita el agua Es la única mujer la que paga mis deudas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Buenas Chino Miguel Y a Zapatán Ciencias 338 le decimos feliz Aniversario La gente crema La gente universitario Nero Nerito y Somos Y mirale un Minerito Quintero, Errico Callao Nero Nerito Cero producciones Nos vamos a las libertadores Luisito Sánchez, Somos Ná Manzana Camilo Camilo Amari Para Toño, Peti y la gente de San Casara Diego, la onda, Javier Arau Buena Gris Cacho Siete Honduras Emanuel Chester Amor de los Mi dolor se hace más grande Cuando te veo yo No te puedo hallar Mi soledad Acaba con mi dolor Mi plato no me da Cuando pienso en ti Yo que puedo hacer lo que quería Yo que puedo hacer lo que quería Desde aquel día Mi dolor sigue todavía Al no ser sirve Marapé Mi dolor se hace más grande Cuando te veo yo Cuando te veo yo No te puedo hallar Mi soledad Acaba con mi dolor Y me atrometa más Cuando pienso en ti Yo que puedo hacer lo que quería Yo que puedo hacer lo que quería Desde aquel día Mi dolor sigue todavía Al no ser sirve Al no ser sirve Al no ser sirve Vía Yo que puedo hacer lo que quería Yo que puedo hacer lo que tenía Desde aquel día mi dolor sigue todavía Si, a no sentirte, a no sentirte ría Cuando seguiré con mi dolor Solo Dios que asegara así tu traición Cuando seguiré con mi dolor Solo Dios que asegara tu traición Cuando seguiré con mi dolor Ahí, que asegara así tu traición Cuando seguiré con mi dolor Solo Dios que asegara así Gringo Pero negrito Para el gringo que llamó la gata O la vuelva a ser gringo Pará sufriendo gringo, carajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!